Por todos lados, como se nos vaya ocurriendo, nos tenemos que empezar a mover, nos tenemos que hacer oír. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿no hay duda alguna que es el más adecuado, el sobresaliente, el preparado, con experiencia? Eso nadie tiene la duda. Lo único que es que te digo, sabemos que somos minoría y sabemos que la situación está realmente difícil, si la contiene es realmente difícil. ¿Qué estrategias tiene? ¿Qué posibilidades hay de colaboración? ¿Cuál es la estrategia que vamos a tomar? Porque seguimos siendo minoría. Yo creo, yo creo que es importante que nos demos cuenta, no somos minoría. Nos estamos dejando influir por las encuestas y las encuestas no nos dicen mucho hoy. Hay un ejemplo así clarísimo. Lo acabamos de ver ahorita en Colombia, pero antes desde Colombia y Costa Rica. En Costa Rica había dos candidatos, uno de ultraderecha, que era como carismático y que parecía que era sin ninguna duda el que iba a ganar y un día antes de la elección iba a 20 puntos arriba. Y el que era como el del partido, un cuantito, funcionario público de toda la vida, más normal. Llega la elección y gana el funcionario público por 20 puntos, o sea, las encuestas se equivocaron por 40 puntos. No nos tenemos que dejar influir por unas encuestas en donde si tú te pones, si lees la letra chica, la letra chica te dice la muestra es de mil gentes, pero de esas mil gentes el 40% no quiso contestar. Entonces ya estás haciendo una encuesta basada en lo que opinan 600 gentes. Yo creo que ese no puede ser lo que nos guíe a tomar una decisión y por 600 gentes no nos podemos sentir minoría porque no somos minoría. Pero sí lo que nos pasa, y yo creo que es la primera elección en donde las redes juegan un papel tan importante, las redes como que te apabullan, te aplastan porque sientes que es muchísima gente. Ahí ellos traen una estrategia de redes muy agresiva, en donde si tú subes un tweet y dices José Antonio es buena gente, deja tú que digas voy a votar por él, te caen 30 gentes encima diciéndote cómo se te ocurre. Entonces no nos tenemos que callar y nos tenemos que dar cuenta que las encuestas no nos están diciendo nada, no somos minoría. En las encuestas que más o menos han sacado con muestras mucho más grandes en la campaña, la elección está terciada, sí con Andrés Manuel un poquito más arriba, pero más o menos están los tres parejos. Ese es el panorama que estamos enfrentando y por eso cada voto cuenta, por eso tenemos que salir a hablar y tenemos que salir a convencer. Y nosotros un poco lo que decimos es, no es muy difícil salir a convencer a 10 gentes, 10 gentes que todos tenemos entre la mamá, la tía, la hermana, la prima, juntas 10 gentes que realmente estén convencidas. Esas 10 gentes pidenles que convenzan a 10. Y ya con eso vamos haciendo una pirámide en donde vamos convenciendo a mucha, mucha gente. Eso es lo que tenemos que hacer, salir a convencer. Nosotros les queremos proponer a las que quieran hacer un grupo de WhatsApp así cerrado para que nos vetamos, las de mi equipo y yo, y nosotros eso hacemos todo el día. Dudas, preguntas, todo lo que quieran saber se las vamos contestando por WhatsApp y en la mañana les mandamos las noticias que salieron en el periódico, pero para que tengan una idea de qué es lo que están pasando. Y si sale una encuesta tal cual te podemos explicar, fíjate abajo, mira la muestra, eran mil gentes y de esas mil 60, el 60% dijo que no iba a contestar. Con eso te empiezas a dar cuenta y empiezas a tener la seguridad de que es una elección competida, pero que es una elección en donde ahí vamos, ¿no? Si tenemos todas las posibilidades, entonces nada más hay que salir a hablar. ¿Alguna posibilidad de colaboración de partidos existe o no como una última estrategia? No, son partes, cada partido tiene su estrategia. Y un poco que nos debería de dar tranquilidad. O sea, Antonio se metió a esto con la congruencia de que ese es su proyecto de país. Entonces no, no se, no se va a bajar, ¿no? No, no, ni se va a juntar, ni yo creo que los otros tampoco, ¿no? Antes de que se vaya a hacer una pregunta, que es la inseguridad. A nosotros nos tocó estar amueblando en Guadalajara y nos vinieron a pedir dinero por protección. Inclusive dejaron celulares y diciendo cuando terminen nos regresan esos celulares. Y no hubo manera de no hacerlo. Entonces, ¿qué proponen para la inseguridad? Porque nosotros lo vivimos personalmente. Sí, es lo que estábamos platicando ahorita. Lo que pasa en México son, o sea, son varios pilares. Necesitamos más programas de disuasión en donde entren deporte, arte y demás, pero sobre todo tenemos poca policía. Tenemos un cuarto de la policía que se tiene en los países en Europa por habitante. Necesitamos más policía, mejor pagada, mejor equipada, que tenga el compromiso y la educación de salir a defendernos. Pero nuestros polis de hoy que no ganan ni para mantener a su familia, pues es bien difícil que les pidamos que se salgan a jugar la vida por nosotros. Necesitamos un código penal único y necesitamos un ministerio público fuerte. Y un código penal único justo por lo que tú estás diciendo, porque si ahí la extorsión, no sé en qué estado haya sido, pero si es en Guadalajara, en Guadalajara la extorsión creo que ni siquiera está tipificada. Entonces ni siquiera es un delito. Entonces necesitamos un código penal en donde todos los delitos se tipifiquen de la misma manera y se hablen de los mismos años de sentencia. Pero creo que Guadalajara ni siquiera está tipificado. Entonces a la policía de Guadalajara le da idéntico. Necesitamos un código penal único. Ahora sí, vamos con la última pregunta, Juana. Juana, te voy a hablar de tú por la edad. Yo te quiero primero que nada felicitar. Te agradezco que hayas venido con nosotros. Nosotros amamos a México con pasión y a nuestra comunidad. Yo quiero decirte algo. Yo he trabajado con tu marido o para tu marido ya muchísimos años en varias secretarías. Y quiero que te vayas con un sabor de boca lindo. Es un hombre fino, es un hombre cuidadoso, es un hombre entregado, es un hombre correcto, es humilde y es muy, muy, muy trabajador. Hay una palabra en hebreo que es benadam, que es un hombre bien correcto. Una cosa que te quiero decir, un ejemplo de su sencillez y corrección. Una vez en el Senado no acabaron de limpiar y estaba la chica que limpia, una señora, no chica, una señora un poco más joven que yo, y se le atoró la jerga en la cubeta y tenían que jala todo. Y los guardos, la gente que protege, lo empujaba. Y él dijo, momento, ayudó a la señora a pararse, le jaló la cubeta y le dijo, no se preocupe, es su trabajo y cada uno de nosotros hacemos lo nuestro. Delante de toda la gente. Un ejemplo para todos nosotros. Yo lo único que quisiera, aparte de felicitarte, es darte un grito de ayuda. Hola, quedan 30 días o quedan poquititos días. Yo supongo que el PRI, conociendo al PRI, a lo mejor debe tener una carta grande detrás. Pero si no hay una carta grande detrás, hay alguien que deba en estos días empujar de una manera pero precisa y estimulante la imagen, lo que dice y lo que habla el doctor Meek. Porque de alguna manera muchísima gente lo apoyamos muchísimo. Y nos hace falta ver que él sale, que tiene el punch y que tiene la palabra idónea. Yo no sé si es tarde, pero yo creo que siempre ellos y la gente que trabaja tiene algo detrás. Te lo pedimos, considérenlo y consideren mucho lo del Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados. Porque ahí también hay un gran, gran peligro. Un peligro que la atenten. Entonces esas son las dos peticiones. No tengo preguntas. Te deseo que Dios los acompañe, que tengan un éxito y que podamos gozarlo como presidente. Pero yo creo que lo que nos tiene que poner muy claro es que lo que tenemos que decidir de aquí es que no vamos tarde. Es que estamos en la batalla pero que nos tenemos que meter todos. Es una elección de todos, es el país de todos. Entonces nos tenemos que meter a hablar. O sea, él está chambeando como loco y ya hay miles, o sea, ellos están en lo suyo, hay miles de estrategias, van a pasar mil cosas. Es el debate en dos semanas. Pero nos toca a nosotros también jugar nuestro papel que es salir a hablar, salir a convencer a la más gente que se pueda para que todas consigamos el proyecto que queremos. Muchas gracias.